Sí, lo descubrí, las plantas hablan. Aquella planta me habló y me dijo que te había visto. Habías llorado sin pudor por mí, me llamaba según dijo. Aquella planta brotó hace años en mi huerto. Se hizo mi confidente y me habló siempre valiente. Pues sí, las plantas hablan, pues sí, las plantas piensan. Pues sí, las plantas viven, pues sí, las plantas aconsejan. Me dijo que estabas triste, que me esperaría siempre, que nunca dejó de amarme, que volvería a encontrarme. La planta de la que hablo es simplemente un rosa, con rosas de un rojo amargo, que saben lo que es amar. Pues sí, las plantas hablan, pues sí, las plantas piensan. Pues sí, las plantas viven, pues sí, las plantas aconsejan. Las plantas de la que hablo es simplemente un rosal. Con rosas de un rojo amargo, que saben lo que es amar. Las plantas saben lo que es amar. Y hablan.